Esto dice Marcel Capricho Buenato Vamos a bailar una cumbiazita compadre Acuérdense que aquí está mi compadre Dice suene bien el chingado ¿Por qué boate? No sé por qué boate Yo que se capricho Yo que se capricho Me voy en nada Yo que se capricho Me voy en nada ¡Eh! Y así se baila, compadre Y este es otro rollo La nueva dinastía Tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero con todo el corazón Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero con todo el corazón Será por tu ser, será por tu ser Será por tu ser, me dole la região Y apa churla No sé por qué motiva, no sé por qué motiva Tu lluvia se sobraba No sé por qué motiva, no sé por qué motiva Quiere que se capricha, mi hija, no vaya a nadar Bueno, va a ser de comportar ¡Ey, ey! Tengo la camisadera La calle me supa, no, ni a hoy me sabe La mierda me fue a la tarde y por qué no llegue Ni siquiera otra seña Tengo la camisadera y tus maletas En la puerta, mal parece que sólo me quedé En mi cuerpo Porque tu mentira, que maldita Manasotera mía Y aquel día te encontré Por beber del veneno Mal emo de tu amor Quedé moribundo, lleno de dolor Te miré de ese humo, amargo de tu amor Desde que tú te fuiste yo sólo Tengo Tengo la camisadera 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 Esa valencia cuando tú bailas no deja de sonar guitarra Esa valencia cuando tú bailas no deja de sonar guitarra ¡Soy a ver! Agua estejo mortal ¡Soy a ver! ¡Regresamos! ¡Soy a ver! ¡Volvemos!